¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a capítulo número 3 de Ableton for Fellas. John Frey aquí en el estudio y hoy vamos a estar hablando de los tipos de pistas que tiene Ableton. Bueno gente, pues eso, estamos ya aquí en el Ableton. Para los que no sabían, Ableton tiene cuatro tipos de pistas. Pista de audio, pista de MIDI, pista de retorno y pista de grupo. Vale, entonces vamos a empezar por las primeras, pistas de audio. ¿Qué nos podemos encontrar en una pista de audio? Porque tiene distintas secciones. Por una parte nos encontramos con la parte de muestreo, que es esta de aquí donde se nos ven los clips en la zona de sesión. O aquí en la vista arrangement, donde podemos ver las ondas, la grabación en sí. Si queremos por ejemplo en la vista de sesión ver la onda, tendríamos que darle doble clic y aquí en la zona de control se nos abriría. Pero eso ya lo veremos más adelante en el próximo capítulo en la zona de control. Aquí en la siguiente zona tenemos la zona de enrutamiento. ¿Qué nos encontramos en esta zona? Aquí es donde le decimos de dónde viene el audio, hacia dónde va, si lo queremos escuchar o no. ¿Cómo hacemos esto? Pues nada. Aquí por ejemplo, donde dice audio from, es donde le decimos de dónde queremos que venga ese audio. En este caso, como estoy utilizando la tarjeta interior del ordenador para que ustedes puedan escuchar los ejemplos, pues nos dicen que tenemos dos entradas. En el caso de una tarjeta de sonido que tenga cuatro entradas, aquí le van a salir las cuatro y ustedes eligen cuál es la que quieren que entre o cuál no. También puede venir, también podemos traer el audio de otra pista. Podemos traer el audio de una pista de retorno, por ejemplo, del máster. Aquí es donde, como decía antes, donde elegimos el canal que queremos que capte. Aquí tenemos la zona de monitorización, que esto va a ser el escuchar lo que estemos grabando. Si lo tenemos en off, obviamente no se va a escuchar cuando estemos tocando o cantando. Si lo tenemos en auto, el abletón va a detectar automáticamente si está reproduciendo o grabando y entonces va a sonar o no. Y si le damos al in, va a ser solamente escucha. O sea, cuando reproducimos no se va a escuchar. Como estoy con el audio, aquí va a haber como un delay o un efecto. Entonces vamos a quitarlo para que no hayan cosas raras aquí en la grabación. Tenemos aquí la zona de los envíos, que esto lo comentaremos más adelante cuando lleguemos a las pistas de retorno. Y por último tenemos esta zona de aquí, que es la zona de mezcla, en la que tenemos la señal, el volumen de la señal. Este cuadrito de aquí nos va a decir cuánto estamos reduciendo el fader de volumen. ¿Vale? Aquí tenemos, vamos a sacarlo un poco para que se vea mejor. Tenemos aquí el paneo hacia la derecha o hacia la izquierda. Si le damos siempre doble clic, se nos va a ir al centro. Cualquiera de las opciones que toquemos, ¿vale? Si le damos aquí, vuelve al centro. Para activar o desactivar la pista. Solo para escuchar la pista. Y la pista de preparación. No la voy a dar aquí porque seguramente va a sonar algo raro. Pero bueno, aquí en esta, por ejemplo. Entonces aquí ya estaría la pista para que grabara. También, por ejemplo, si conectamos un instrumento, tenemos que darle a esto para que pueda sonar. Porque es como que no le estás diciendo, ah, esta es la pista para grabar. Este es el botón para decirle, hey, estoy preparado para grabar. Entonces, monitorízame a través de esto, por esta entrada y sal por aquí. ¿Vale? Sencillo. ¿Vale? También tenemos las pistas de, las pistas MIDI. Que como pueden ver, aquí tenemos una pista MIDI sin ningún instrumento, vacía. Que aquí nos quita la parte, nos quita la parte de mezcla, pues el volumen. Solamente podríamos ver una señal. Si no hay ningún instrumento virtual, aquí solamente podríamos ver la señal que está llegando. Más no sonaría nada porque no tenemos ningún instrumento. Esta pista de aquí es una pista MIDI ya con un instrumento virtual. ¿Vale? Tenemos aquí un wave table. En el cual, pues, es un brace en este caso. Lo deberían estar escuchando. Vale. Sí. Entonces, ¿qué tienen las pistas MIDI? Son muy comunes las pistas de audio. Tienen la parte de muestra, la parte de, la parte de enrutamiento, la de los envíos y la de máster. ¿Qué es lo que cambia aquí? Obviamente, la parte de, de entrada. ¿Por qué? Porque obviamente las pistas MIDI trabajan con datos. O sea, no trabajan con audio analógico, sino con digital, con unos y ceros. Entonces, las, las señales que recibe son distintas. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues, podemos tener entradas. Las entradas pueden venir, pues, de señales de dispositivos externos conectados a través de USB. O también conectados a través de puertos MIDI, como, como tenemos aquí. Estos. Pero bueno, lo único que tienen que entender aquí es que la entrada va a ser a través de un dispositivo y de esto. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos distintos dispositivos USB conectados, pues, todas, si tenemos all ins, cada uno de ellos va a poder controlar esta pista. Hay casos en los que queremos que, por ejemplo, el piano solamente suene con esta pista, que la batería suene con el MPC y cualquier cosa. Para hacer eso, pues, nada. Le decimos cuál va a ser el dispositivo a través de esta lista que se nos despliega aquí. Y elegimos cuál es el dispositivo que queremos que controle esta pista. Lo mismo con la zona de monitorización, como lo comenté antes. Y el audio hacia, pues, también podemos enviar las señales a través para otro dispositivo USB o MIDI. Y podemos, pues, por ejemplo, controlar las luces del Launchpad o también el audio. ¿Cuáles pistas vienen ahora? Las pistas de retorno. Que en otros DAOs, como por ejemplo el Pro Tools o el Cubase, tienes que hacer como una pista en la que tú le envías la señal hacia ese bus. Y no vas a aplicar los efectos directamente en la pista, sino que envías la señal para que sean procesados a través de otra pista. Aquí en el Aletton se llaman pistas de retorno, que son estas que tenemos aquí a la derecha. Y que básicamente son las que se le meten efectos para que sean procesados a través de la señal que le enviemos. Entonces, ¿cómo funcionan las pistas de retorno? Entonces, aquí por ejemplo tenemos una pista normal en la que tenemos un Reverb aplicado directamente a ella. Y tenemos aquí una pista de retorno con Reverb para que ustedes puedan ver la diferencia que es en aplicar un efecto a través de una pista de retorno o metiéndolo directamente. Suscríbase, es gratis. Pues aquí tenemos ya esta pista que es un Brace. Y vamos a escuchar cómo sonaría sin el efecto. Vamos a bajarle un poquito el volumen. Vale, ese es el efecto aplicado directamente a la pista y como podemos escuchar, el sonido se baña completamente en el Reverb. O sea, no tenemos, no escuchamos nada el sonido original. Está completamente bañado. Es como si estés fuera el audio y ¡pah! se lo come todo el efecto. Si hacemos esto mismo a través de una pista de envío, lo que va a pasar es que... Lo que va a pasar es que el efecto se va a quedar por detrás. Vale, nunca va a bañar todo el sonido. Entonces, siempre vamos a estar escuchando el audio original con un poco de efecto por detrás. Vale, aunque tenga el Dry-Wet todo arriba, es más, se recomienda que en las pistas de retorno siempre tenga el Dry-Wet a tope. Que esto es el bañado, cuánto vas a bañar la señal. Aquí a tope porque siempre va a ir por detrás, entonces si lo bajas va a quedar muy bajito y no se va a apreciar. Pueden aplicar a una pista de retorno, pueden aplicar distintos efectos. No tiene por qué ser siempre uno, puede ser un EQ, puedes meterle luego un compresor y luego pues eso. No tiene por qué aplicarse solamente un efecto, porque tú también puedes tratar el efecto. Para agregar una pista de retorno, Ctrl-Add más T o clic derecho y agregar. Como pueden ver, cada vez que agregamos una pista de retorno, se nos agrega una perillita nueva. Que este es el envío del audio hacia esa pista de retorno. Vale, si agregamos 50 pistas de retorno, vamos a tener 50 perillas aquí. También hay que decir que no quiere decir que no puedas aplicar los sonidos directamente a la pista. Obviamente sí, lo importante es tú cómo quieres que suene el audio, cómo quieres tratar tú ese audio. Eso es lo más importante de todo. Lo importante es tener los recursos y saber cuándo se va a hacer. Bueno, y por último tenemos lo que son las pistas grupo. Que se generan seleccionando tres distintas pistas, una o más. Y dándole Ctrl-G o simplemente clic derecho y agrupar pistas. ¿Qué sucede cuando agrupamos pista? ¿O qué significa agrupar? También, como hablábamos antes, para hacer los enrutamientos en Cubase o en Pro Tools para hacer las pistas de retorno. También se hace para hacer esto, para aplicar un efecto a distintas pistas. Aquí en Ableton se hace con grupos. Aquí tenemos un grupo de tres pistas y los efectos que nosotros metamos en este grupo van a afectar directamente a esas tres pistas. De forma directa, no es como las de retorno. No, no, de forma directa. Aquí si le metemos un reverb a esta pista de grupo, este reverb va a bañar a esas tres pistas total. Entonces, ¿para qué se utiliza esto? Normalmente, pues por ejemplo, tenemos un sintetizador y una voz y queremos cortarle las frecuencias bajas porque no nos hacen falta. Pues nada, venimos a la pista de grupo, le metemos un paso alto y ya está. Aquí le estamos cortando todas las frecuencias bajas hasta 212 hercios a todas las pistas que hagan parte de este grupo. Vamos a aprovechar para ver esto que sucedió porque salen estas pistas como desactivadas. Porque como yo aquí está en Play, quiere decir que si estamos en Vista Arrangement no se van a reproducir. O sea, se va a reproducir la Vista Sesión. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues podemos o darle aquí clic. Bueno, ya la paramos y como podemos ver aquí tenemos esta señal naranjita que nos está diciendo que está activada en la Vista Sesión. Vale, entonces la aplicamos y ya se nos vuelve a activar. Bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya quedado claro lo de las pistas, diferentes tipos de pistas que tenemos en Ableton. Recuerden que si tienen alguna duda, les quedó alguna cuestión, me lo pueden preguntar aquí abajo y yo se los voy a contestar. Me pueden seguir en las redes sociales para hacerme también preguntas directas y contestarlas más rápido. Y si usted ha llegado hasta ese punto, quiero dar las gracias porque has sido patrocinador de este canal, de este video. Te invito a que le des like, a que te suscribas porque me va a ayudar mucho y me va a motivar a seguir haciendo videos, seguir compartiendo mis conocimientos, lo que he aprendido de todos estos años produciendo. Y si estás siguiendo la serie de Ableton for Fellas, también te invito a que le des a la campanita para que cuando suba el siguiente capítulo, pues te avise. ¿De qué va a ser el siguiente capítulo? Bueno, el siguiente capítulo va a ser de la zona de control, la zona de abajito. Ey gente, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, paz.